¡Aplausos! ¡Esteban, el pelado! ¡Alguien! ¿Cómo estamos, Esteban? Para que vean que es pelado. Para que se entienda el porqué. ¿Cómo estás, Esteban? Un gusto recibirte. Bueno, se agradece mucho la invitación. Un placer. No, es mío el placer, por favor. De los tres. No empecemos a discutir el placer, ¿no? No, no. A ver, que se arma. Pasa en las parejas, ¿no? ¿De quién es el placer? ¡Ah! No sé, de lo mejor. A veces. A veces, a veces. Bueno, se lo presentamos. Esteban es actor, improvisador, un hacedor cultural mendocino sumamente reconocido, que hoy viene a compartirnos un poquito de sus trabajos, también un poco de cómo se creó la Liga de Improvisación tan linda y que tantas sonrisas nos saca, y además de una obra de teatro muy bonita que se viene. ¿Por dónde empezamos? A ver. Por donde tú quieras. No, por donde usted quiera. Bueno, vamos a arrancar la improvisación que nos viene acompañando desde el nacimiento, prácticamente. Uno improvisa, nace, y ya no sabés qué vas a hacer cuando nacidas, y ya tenés que improvisar, ¿viste? Totalmente. Te obligan a pegarte un llanto, ¿viste? Te pegaron una cachetada y se improvisá, ¿viste? Empezá, chula. Bueno, así comienza, me parece, la vida y la improvisación. Y bueno, la Liga, que ya tiene sus 10, 11 años en Mendoza, nace de un proyecto en un inicio amateur, con alumnas, alumnos, y después se fue transformando en el auge que tuvo en todos los momentos antes de la pandemia. Y ahora en qué está la Liga, hace rato que no pueden actuar, ¿no? Ahora hemos puesto un stand-by, ¿por qué? Para recuperarse y salir con toda la fuerza. ¿Es un inicio cuando te tirás para atrás para salir con envión? Sí. Bueno, la Liga está tomando impulso para volver. En todo esto que es difícil actuar, hay restricciones en cantidad de actores, de actrices, entonces en el escenario por ahí cuesta, la Liga eran como 40. Claro, un montón de equipos. Aparte, público, muy numerosos, porque tienen muchos adeptos. Mucho público. Así que bueno, y la sala circular no está funcionando tampoco. Ahí en el de parque. El clásico. Pero es un proyecto tan maravilloso que ha albergado muchísima gente, han pasado más de 300 personas. Nuestra querida Perla. Sí. Sí. Tener personas de actuando y después de ver, no sé, hemos superado espectadores, hemos llenado la sala circular, no sé, 50 veces, 100 veces. Ha sido un éxito. Sí, ¿no? Y la final es en el Teatro Independencia también. Bueno, Teatro Independencia, Teatro Plaza, Teatro Mendoza, siempre lo hemos llenado. Todos estos posts, anterior a la pandemia, estamos hablando, ¿no? Bueno, pero va a volver. Después va a volver. En la que pasaba estaba activa la Liga también, muy online. Había muchos encuentros internacionales, online improvisación. Obviamente no es lo mismo, pero ha existido. No, por supuesto. ¿Y cómo ha sido adecuarse a estas tecnologías, el streaming? No, a mí no me ha gustado. ¿Cómo es la experiencia? Mirá, a mí como experiencia realmente no creo que haya venido para quedarse el teatro online o streaming o como le llamen, depende del formato, ¿no? Sí creo que fue una alternativa o es en caso de encierro, donde estamos todos encerrados, bueno, la gente lo va a consumir. Pero necesitar la posibilidad de ir al teatro, yo creo que la gente va al teatro. Porque eso de salir, de encontrarse un poco con los cuidados, los protocolos, vale la pena. Y la actriz y el actor yo creo que elige un poco también el teatro, el escenario, por estar arriba del escenario y sentir esa vibra, ¿no? Esa adrenalina única. Esa respuesta automática del público. Más en lo que es la Liga, donde las risas también retroalimentan ese circo. Sí, cuando la gente se reía a veces. No, siempre. Chicos, yo he pegado unas carcajadas que me avergüenza. Vamos, lo damos de vos. Yo me siento en la última fila para que no vean que soy yo la que me está riendo como loca porque me avergüenza como me río. No, pero es hermoso, la risa es sanadora, la gente va a hacer río. Uno cuando propone hacer reír es maravilloso porque uno siente que estás en un acto de amor. Y del otro lado hay un acto de risa que también, la risa hay una, digamos, un sacarse de energías negativas sin tomar conciencia a veces que estoy haciendo eso. Yo me río y en esa risa libero tensiones, siento un alivio en esta zona, y yo como me maté de risa. En realidad lo que he sentido no solo es la alegría, sino el alivio emocional de estrés, tensiones. Ir a liberar, poquito. Claro, y los domingos teníamos, viste, el show y los lunes arrancabas con pila. Totalmente, renovado. Así que éramos como una terapia. Y vos sabés que, Iván, estás como en el detrás, como en la organización de la Liga, pero en algún momento tú viste en algún equipo, actuando. Ahora estoy en off, ahora estoy en off. Ahora estoy en off, la organización tiene, la Liga tiene su propia organización, su propia movimiento. Pero vos como creador nomás. Sí, he quedado como creador y siempre ha llegado, por supuesto, porque somos gente maravillosa, amigos, amigas, y bueno, ya somos familia. Totalmente, somos una familia. Y bueno, hablábamos de la pandemia, tuvieron que detener un poquito la actividad, situación complejísima para la cultura. Complejísima, complejísima. ¿Vos cómo lo viviste en lo personal, o en tu entorno, tus colegas? Y en lo personal ha sido duro, en general ha sido duro, ha sido muy difícil, en un principio era esta imposibilidad de trabajar directamente. Y no generar ingresos. Ay, qué vulnerable que es mi trabajo, fue lo primero que me pasó. Digo, qué fácil, fue lo primero que se apagó y lo último que volvió. Entonces un poquito costó mucho. No adaptamos, como decíamos, al online, como una forma, pero yo daba clases online, me encantaba todo, pero apagaba la cámara, estaba en una habitación en mi casa. Sí, no lo mismo. Y me da ganas de llorar. Y los alumnos le ponían onda. Todo, mira, la empatía que ha habido realmente de la gente apoyando, llamándote a venir, quiero festejar mi cumpleaños ahí online. Hacíamos de todo. Mucha empatía de mucha gente, la verdad que eso se agradece mucho porque han estado ahí. Y está bueno también remarcar que habrá en estos contextos donde se suman los nuevos protocolos, los teatros y las ceras culturales son lugares súper cuidados para ir por la distancia, por las butacas. No tienen que ir confiados porque se cumplen los protocolos y puede disfrutar de los artistas. Al Teatro Electro, a la Independencia, re bien. Se cuidan mucho los protocolos. La gente tiene que ir tranquila porque se cuidan mucho. Lo que pasa es que las personas artistas y los lugares están cuidando mucho para que esto continúe. Claro. Es como una paradoca no cuidarse, para que lo sirven. ¿Y vos ves que la gente se anima a ir o que todavía hay como un poquito de temor? Las salas grandes que es las que uno puede ver, las obras están o entras agotadas o casi llenas. Están funcionando. Están funcionando, la gente va. No hay a lo mejor tantas funciones como en otras épocas, pero sí. Sabes que está con el aporo reducido, además. El aporo reducido. Y además, viste, hay un sábado, bueno, no hay viernes, jueves, viernes, sábado y domingo como había antes. Entonces, esa reducción, bueno, también la gente está apoyando. Aprovechalo por mí. Eso está buenísimo. Y yendo para tus comienzos, ¿cuándo arrancaste con esta carrera del teatro? Sí, era todo Viña cuando arrancaba. Todo esto, este es todo Viña, Viña. Todo el Canal 7 era Viña. Era Viña, ya era. Estaba mañana por los... Ahí hacíamos teatro entre los yulos. Bueno, yo arranqué acá, yo soy de la acera y mis inicios puntuales en la escuela artística acá, en la que hay independencia, Florentino Oliván. Arranqué con todo el movimiento de Murgas que había en el año 94, 95, 96. Y me metí, era un joven audaz con pelo largo y ágil, sobre todo ágil, era lo más importante. Entonces ya arranqué con el teatro y tuve mi primer profe de teatro en esa escuela artística, Pablo Ortigo, un gran actor mendocino. Y el cual me estimuló para que yo me metiera a la facultad de teatro. 98 me meto a la facultad de teatro, me meto a la facultad de teatro, abandono al primer año, colla, y me pongo a trabajar bajo el ala del gran maestro Ernesto Suárez. Ah, claro. El cual me ha enseñado tanto, me ha dado, me enseñó a trabajar del teatro, que yo se lo agradezco mucho siempre la importancia esa de aprender cómo vivir con el teatro, ¿no? Porque hacer teatro, decir, la palabra hacer teatro es muy fácil, decir, hago teatro. Primero, hacer teatro tiene que ver con el amor propio, decir, me la juego. Si creo en mí, autoconfianza, es decir, no estoy en hacer teatro si no creo en mí. Digamos, lo último es actuar. Tenés que romper un montón de estereotipos, de qué dirán, de miedos, de todo. Y recién ahí vas a empezar a actuar. Entonces viene el teatro como una potenciación de la persona, ¿no? Estoy coachando los dules, lunes y martes. No, igual está bien. No, justo te iba a preguntar eso, porque seguramente con esto que dijiste de los miedos y del qué dirán, hay muchos que nos están viendo y dicen, sí, eso es lo que me pasa a mí. Sí, sí. Que tengo, qué sé yo, 40 años por decirte siempre que voy a actuar, me quiero unir a un elenco y no me animo. Es que es una filosofía de vida en el teatro. No, por favor, por favor, ahora me lo decís. Eso es, quiero que los incentives, eso te voy a decir. Sí, motivar a la gente. Motivarlos un poquito que se animen, que te vayan a divertirse. Más vale, te divertís mucho. Los entornos son muy saludables generalmente en el teatro, tienen otros conceptos, se rompen muchos estereotipos. Entonces tu cabeza se abre, abre. Sí, abre y empezás a ver soluciones, formas, cosas distintas. La misma problemática que uno tiene, que puede llegar a tener, decir, ah, para el teatro me da otro camino además. No es que el problema desaparezca, sino que empiezo a ver opciones. Y esas opciones nos ayudan a satisfacer las necesidades. Voy a solucionar esos problemas. Bien, ¿y para tomar clases con vos, por ejemplo? Para que te contacten. Venís a mí. ¿Tenés Instagram? Sí, sí. Ah, mirá, ahí está. Ahí está, ahí está. Esteban Pelañuelo. Y mi Instagram es fácil, es teatro pelado. Teatro pelado, decime si no te vas a ayudar de buscarlo. Me busco ahí. Perfecto. Y Esteban, actualmente estás preparando una obra. Quiero que me cuentes un poquito dónde se presentan, cuándo. Sí, 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 estamos, es una obra post-encierro. Hablando de la pandemia y todo, la verdad que me pegó el encierro re loco. Mientras caminaba por las paredes me puse a diagramar una obra e invité a un compañero a ver si le gustaba el guión, a Karim Pabst, y me dijo, me encanta. ¿También es de la liga o no? Sí, sí, al corazo de la liga. Nato, nuestro querido Nato César también. Nato también. Nato también. Así que, le gustó la obra y empezamos a crear esta locura que se llama Gatillo y Percutor. ¿Qué estreno hoy? Ahí está el flasher, mirá. Esta noche, ahí está el flasher de patatas. Qué flaco que soy ahí. ¿Y qué son esos vestuarios? ¿Qué personajes interpretan ustedes? Mirá, son dos personas de Fuerzas Armadas de cualquier lugar del mundo. Ajá, bien. No se sabe dónde son, incluso parecíamos azafato de Alguien de Guerra. Sí, me boca un uniforme de Britney Spears en un videoclip. Sí, sí. ¿Recordás que tenía un uniforme parecido? Es verdad, un mix de azafato, luchador. Exacto, nos encanta esa onda. Es muy lindo el vestuario, lo he hecho de a mí la curia, una copada, una amiga. Y la verdad que le hemos metido mucha locura, la verdad, una obra bien loca. ¿Y es para reírse? Es para reírse. Teniéndote a vos ahí, me imagino que es para ir a divertir. No, no, es para reírse y más allá de decir, no es un humor alejado de lo que es de lo social, es un humor interesante, divertido. Jugamos mucho con el absurdo, mucho con esta onda que nos gusta mucho, los Monty Python, este grupo inglés tan irreconocido, que tiene estas grandes películas como La vida de Brian. Ajá. Y, bueno, nos encanta este humor. Y hemos creado esta locura porque una obra que tiene música en vivo, cantamos, bailamos, actuamos. De todo. De todo, de todo. Y además mostramos también una situación social que por ahí pase, en algunos lugares del mundo. Y, bueno, jugamos un poco con eso, con un humor, y para que la gente también tome conciencia. Perfecto. Entonces, esta noche le estreno... Esta noche, 21 horas. Hora, lugar, ¿dónde saco las entradas? 21 horas, Teatros Electro, las entradas, ahí en la www.senetro.com, Teatros Electro. Y si no, en boletería están también ahí. Esteban, la verdad que un placer enorme recibirte, que sea con todos los éxitos. Y algún día me gustaría que vengan los chicos de la Liga a hacer algo acá en vivo, la verdad que sería súper. Sí, sería buenísimo. ¿Compromiso asumido? Compromiso asumido. ¡Listo! ¡Listo! ¡Permado en vivo! ¡Permado en vivo! Gracias, Esteban. Gracias.